Bueno, lo que les voy a contar se trata de una nena que se llamaba Liza, que tenía 8 años, tenía el pelo colorado y tenía un hobby. Los días de lluvia iba atrás de cualquier paraguas que pasara por la puerta de su casa. Y un día se puso en el balcón a tocar la guitarra y de golpe vio que caía una bota, caía otra, y dijo, ah, aquí está por sobrar. Entonces fue a guardar la guitarra, la madre estaba tejiendo adentro y ella se fue otra vez al balcón. Se asomó y vio a un señor que venía en la esquina con un gran canterón en la espalda, en bicicleta con un paraguas negro. Entonces lo chistó. Entonces ese hombre miraba para todos lados y se lo chistaba. Y, o sea, acá, acá le dijo Liza. Entonces ya sacó con la bicicleta y dijo, nena, ¿vos me estás llamando? Sí, sí. ¿No me lleva a dar una vuelta? Entonces él le dijo, no, nena, estoy trabajando. Y dijo, bueno, pero yo no puedo ayudar a llevar el paraguas. No, 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 tengo mucho trabajo. Pero puedo ayudar a repartir las cartas. Así usted se le hace más rápido que apenas antes. Bueno, entonces se asomó al balcón y le dijo, ¿puedo ir? Sí, bueno, el dinero. Entonces se tiró del balcón y dijo, ¿qué haces? Que te vas a caer. No, no, porque fue bajito, se pegó un salto y se subió a la bicicleta. Entonces fue con el señor llevándole el paraguas, pedaleando al señor, repartieron las cartas. Entonces le decía al cartero, ¿por qué hay gente que lo recibe tan sonriente y es tan amable y hay otra que le dice gracias nomás? Entonces dijo, lo que pasa, nena, es que a la gente no le gusta recibir cuentas y hay otra gente que está esperando noticias y entonces se pone contenta porque se va a dar la justicia. Entonces, bueno, repartieron todas las cartas. Llegó un momento que le dijo, nena, tenés que volverte a tu casa con tu mamá y yo me voy a volver al correo, al correo colorado.